Bueno, lamentablemente tuve la mala suerte de encontrarme con las ventanas abiertas el lunes a las 10 de la mañana y bueno, ya me revisaron todo, se ve que andaban buscando algo que no tenía, se llevaron computadora, la cámara, zapatillas de mi nene, cargadores de celular de portátil y bueno, revisaron todo. Gracias a Dios no rompieron nada, se ve que forjaron una de las ventanas y pudieron entrar. Gracias a Dios mis señores y mi nene no estaban y se ve que me han estado esperando, vigilándome hasta que yo me fui a trabajar y bueno, entre las 6, calculo yo entre las 6 y las 8 entraron a robar. Y la computadora que es lo que más estoy buscando, publicando por todas las redes sociales, comunicándome con la radio porque tengo todo lo de mi nene ahí, viste, todo lo que es, como charlábamos, historia clínica, recetas, fotos del tratamiento de mi nene, nació con un problemita, así que viajamos seguido a Buenos Aires, está todo lo que es, los contactos con los médicos, todo. Después una cámara fotográfica que bueno, pero lo más importante es la computadora. Y Danilo nació con mal formación en ambas manos.